¡Gracias! Debido a esta convocatoria que hicimos del Fuego Nuevo, ha resultado un ejercicio interesante. Ya nos han comenzado a mandar fotos de varias partes de México y también del mundo. Ahorita también hacemos un saludo hasta Marruecos, también allá nos están siguiendo. Y ustedes que han sido también parte importante con sus comentarios y sugerencias. María, ahora que nos comentes también de este encendido que hicieron allá, el otro lado del mundo. ¿Qué nos podrías comentar María en torno a cómo surgió y cómo se coordinaron para hacerlo? Bueno, para este encuentro nos reunimos tres, cuatro guerreras que venimos trabajando en el ensueño desde mucho tiempo y decidimos encontrarnos físicamente allí con el propósito de continuar todo un proceso de renovación que venimos llevando. Y bueno, utilizar esta ceremonia del Fuego Nuevo por su simbología de ritual de renovación. Entonces nos encontramos ahí en Canarias, cada uno viniendo de un sitio diferente. Nos subimos a la montaña más alta de la isla y allí encendimos un fuego que estuvimos cuidando durante varias horas, al mismo tiempo que comulgábamos con plantas maestras. Así que nuestro ritual fue de veras profundo, muy interior y a la vez conectándonos con todo el proceso vital de nuestras vidas, todo lo que tenemos que cambiar, porque como ya he dicho, el propósito es renovarnos. O sea, de allí hemos salido como nuevas. Yo me siento como flotando ahora, como si fuera otro ser acabadito de salir. Sí, claro. Me siento muy ligera y muy conectada con todo y sobre todo con lo que tú has dicho, Frank, que se ha borrado totalmente la diferencia entre sueño y realidad. O sea, sueño y vigilia, ¿no? Claro, esas palabras ya son muy toscas para describir lo que se siente. Sí. Yo me siento todo el rato que estoy junto. Nos encontramos Tech Pat, yo y Karen, Karen of Peace. Y bueno, otra amiga que también se inició, se iniciaron dos de ellas y fue fenomenal. Demostraron tener una fuerza tremenda y nos conectamos de una manera, pero bueno, muy difícil de describir, ya sabes. Entonces fue su primera experiencia de poder. Sí, para dos de las guerreras fue su primera experiencia y fue maravilloso, pero también intenso, ¿no? No fue tampoco... ¿Y en ese ambiente? Sí. Una de ellas sin tener ningún conocimiento del asunto que tratamos nosotros. Una de ellas sin tener conocimiento siquiera de Carlos Castaneda o de nada, de lo que sea en teógeno. Una persona tranquila, normal, que no sabe nada de nada, del ensueño y que ahora, bueno, pues creo que lo sabe todo. Porque ha encendido el fuego en su corazón, ha comprendido lo que es ser un guerrero sabio y creo que la naturaleza nos dijo que nosotros los guerreros tenemos una inmunidad natural. Porque tenemos que dejar que todo fluya y al fluir estamos juntos con esa sanidad que trae la tierra para nosotros. El fuego hay que encenderlo en nuestros corazones porque tiene que ser eterno mientras dure. Sí, claro. Oye, entonces el ambiente y demás les dio por la onda de la sanidad. No, exactamente. Hay una inmunidad. Hay una... Sí, sí, claro. Hay un... Recuerda que tú estás viendo la segunda atención en este momento. Para los demás no es tan sencillo. Hay que olvidar las expectativas. Hay que olvidar las expectativas y concentrarse simplemente en que somos un todo y que el fuego está encendido en nuestro corazón. Bueno, en general experimentamos las cuatro el hecho de ver energía directamente. O sea, veíamos la energía, los hilos luminosos. De forma directa. Sí, sí, de forma directa. Lo veíamos todas y lo contactamos, lo pudimos comprobar. Incluso esa chica que, como dice Milene, no tenía ninguna referencia anterior del mundo del Nahualismo. Así que fue de veras intenso y ya te digo, no solo por la parte del deslumbre de la magia, sino también como que bajamos y nos morimos todas, ¿no? De alguna manera. Y resucitamos. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Sí, sí. Me estremezco de... Sí, hemos pasado a través de la puerta de la muerte a la puerta de la vida. Es una verdadera, literal resucitación. Yo todavía lo estoy metabolizando porque a mí me... todavía no me alcanzan las palabras para describirlo. Porque ya sabes que allí... Entonces el pensamiento se mueve mágico. Sí. Y tampoco existen los pensamientos que... Es un intento de... No había pensamientos que pudieran describir lo que uno sentía. Uno simplemente sentía. Ahora estás tratando de consensuarlo a través de palabras. La cuestión es usar las palabras con suficiente arte como para que ese ensueño se transforme en acecho. Y entonces cambiar las bases del consenso cotidiano. Es decir, aprender a acechar. Porque tú te estás dando cuenta de los niveles de la percepción. Y estás viendo también que el consenso cotidiano tiene una fuerza abrumadora. Y le hace perder la vida a la gente. La gente pierde su vida en nada. En nada. La pregunta al final de la vida es... Bueno, pero... Pero oye, tanto que escuché hablar de ciertas cosas y nunca las experimenté. Yo imagino que para los creyentes en Dios debe ser muy frustrante llegar a la puerta de la muerte y no haberlo visto nunca. Nunca de nunca. Porque además dice la religión que no se le puede ver. Eso debe ser terriblemente frustrante. Y me imagino que... Sí, dime. Sobre todo porque es en la muerte que se gesta la semilla de la vida. Y esto es la experiencia de ser un Quetzalcóatl. Órale. Porque todas las esencias y todas las experiencias están en la oscuridad de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que encender el fuego y la luz. Ah, claro. Le viste todo el simbolismo al fuego. Literalmente un fuego de renovación en el caso de ustedes. Wow. Para nosotros, por decirlo aquí, pasamos un día bastante complicado. Sobre todo Vicente y Jonathan. Y yo. Pero me conforta mucho lo que me están diciendo. La verdad yo vine hoy medio deprimido y sin embargo has dicho exactamente lo que necesitaba escuchar. Sí, aquí más allá de los problemas incidentales. Y ver que es realmente lo que está ocurriendo. Está ocurriendo una transformación en la energía. Y qué bueno que somos parte de ese asunto. ¿Está bien? ¿Está sucediendo una muerte que va a dar? A dar de origen a un ensueño. A un ensueño que nosotros estamos llamados a crear. Sí. Sí. Hay que crear los elementos. Y nosotras establecemos. ¿Sí? No, que eso que sí que nosotros, nosotras atravesamos un proceso de desintegración total. Y de ahí. Bailamos. Bailamos con mi Kistli. Eso fue lo que hicimos. Bailamos con mi Kistli. Ahora, está bien. Ya me quiero imaginar. Fue una mi Kistli salsa. Claro, salsa con mi Kistli. Eso también. Pues sí, ¿eh? Sí. Fíjense que yo me he quedado también con la boca abierta, el lobo cuadrado. Y da mucho gusto que hayan tenido esa experiencia. Porque igual fue así tan intenso que hicimos la transmisión en vivo. Mientras ellos tenían toda esta aventura. Estaban nosotros iniciando las transmisiones y se conectaron. Pero pues por las circunstancias y cómo estaba fluyendo el tiempo. Tenían que acompañar a una de ellas a que tomara su avión de regreso. Bueno, ya cuando quisimos decirle el enlace, ya se habían ido, ¿no? Afortunadamente llegaron a tiempo con todas estas experiencias. ¿Verdad, María? Sí. Es que nosotros, claro, por la diferencia de horas, pues aquí lo celebramos un poco antes. Sí, claro. Sí. Sí, como siete horas. Y entonces había una de las chicas que tenía que volver a su trabajo, a París. Oye, ¿el clima cómo estuvo? Bueno, es que subimos a una montaña altísima. Y allá arriba, en la isla había buen clima. Caluroso abajo. Pero arriba estaba casi a dos metros. Estaba a 1.444. Que allí se siente bien el frío. Entonces hacía frío. Hacía frío. Sí, sí. Así que el fuego realmente era el lugar de comunión, ¿no? Para salvarnos un poco de ese frío. Literal, sí, claro. Se llevaron su leña y todo. No, allí encontramos, porque es un bosque de pinos. Entonces recogimos las ramas que habían caídas. Sí, el pino le vi. Oye, ¿y estaban solos allí? En un primer momento, sí. Luego llegaron una gente y se pusieron como a una distancia prudencial. Claro. Es decir, no hubo interferencias. No, no, no hubo. Bien, bien. Qué bueno. Una cosa que yo quería decirles es que nuestra tarea es tan grande que no podemos ni pensarla. Tenemos que hacerla simplemente porque esta tarea era para ayer. Sí, hay que ser más rápido que los pensamientos, de hecho. Hay que ser dueños de las palabras. Sí. Porque si te dejan enredar en las palabras, terminas cayendo en el desaliento y en la inoperación. Entonces, respiren nuestra fuerza. Respírenla. Gracias, ¿eh? Que no pasa nada, que no pasa nada. Que para eso estamos aquí. Que venga la fiera, que la estamos esperando. Sí, gracias, Espíritu Ferrero. Bueno, yo creo que es nutritivo que nos puedan compartir, ¿no? Esta experiencia. Como dice Frank, acá tocó, azotó la noche fuerte, pero también les encontramos la luz, ¿no? Y también fue muy estimulante, ¿no? En ese sentido que ante la adversidad hay veces que muchas veces los golpes, ¿no? Tienden a cansarte, te sientes vapuleado de estar trabajando, de insistir y que las cosas no fluyan, no marchen, pero... O sea, como ese espíritu de guerrero que dice, si no se puede por ahí, dale la vuelta, ¿no? Sí, solo. Y podemos corroborar ahora mismo en esta conversación que la diferencia de realidades es una ilusión. Que en diferentes partes del mundo simplemente la cosa cambia. Mientras más difícil se ponga a cabo, pues más fuerte tiene que uno que ser. Así que la dificultad en realidad... Alguien está viviendo algo muy bueno. Entonces tendríamos todos que subirnos a la misma guagua, al mismo camión. Eso está bien. No vas a reír por aquí ni la inevitablemente. Por el acento, ese raro que tiene. Y que el intento, el intento, el intento es ahora y debe ser ahora, siempre debió ser así, pero ahora tiene que ser sostenido. Sí, y como dices, ya es tarde, hay que correr a doble jornada. Siempre es tarde cuando uno está en el presente, te voy a decir, ¿eh? Porque entonces está uno consciente de lo que se está yendo. A mí me gusta esa frase de Liu Karo en Alicia a través del espejo, que si quieres, si quieres avanzar aquí, tienes que correr al doble de velocidad. Así, al doble. Es decir, ser más rápido siempre que los pensamientos. Se trata de un intento, y el intento tiene que salir del poder de la voluntad, no del poder de la razón. La razón tiene que ser esclava de este proceso, tiene que estar al servicio de lo que estamos haciendo. Pero sobre todo la voluntad. Eso es lo único que nos va a permitir ganar en este intento, puesto que quienes quieren hostilizarlo son esclavos de la razón. ¿Te das cuenta? Razonan ciertas cosas y piensan que el mundo tiene la medida de sus pobres razonamientos. Vamos a aprovechar los problemas que han surgido últimamente, de hecho, para hacer una renovación que le va a dotar muchísimo a ciertas personas. Voy a ver eso. Sí, aquí, por ejemplo, lo que todavía hemos estado comentando, de forma improvisada y así, si no se puede hacerlo físicamente, lo vamos a hacer. Y si se hizo, ha sido nutritivo, que nos hayan compartido ya mucha gente sus encendidos, poco a poco los iremos elevando. Pero que se capte ese mensaje, justamente como ustedes nos comentan, de encender y hacer que ese trabajo sea constante. Porque también con un solo día no basta y es un intento también que debe ser permanente. Y debemos tomar fuerza para seguir adelante. También es algo, yo creo que también muy importante, el hecho de que a veces parece ser que nosotros solos no somos los que estamos remando el contracorriente. Pero también hay gente común.